Vamos entonces ahora con la cuarta y la más importante de todas las preguntas. Nacho, voy a pedir una música para el momento. Ahí está. Nacho, ¿es cierto que nosotros fuimos amantes mientras vos estabas casado con tu ex mujer? ¿Qué pasa, Nacho? ¿Te repito la pregunta? Sí, ¿me puede repetir? Vuelvo a repetir la pregunta. Nacho, ¿es cierto que nosotros fuimos amantes mientras vos estabas casado con tu ex mujer? Somos tu guía, queremos cuidarte, te amamos y no vamos a abandonarte. Somos tu guía, queremos cuidarte, te amamos y no vamos a abandonarte. Quédate, bésate, tócate, mírate, vos podés. Enfócate, quédate, bésate, tócate, mírate, vos podés. Enfócate, somos las camas, te arreglamos tus tramas, te entregamos la fórmula para ser feliz. Somos las camas, te arreglamos tus tramas, te entregamos la fórmula para ser feliz. Confía, 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 todo lo que te propongas lo conseguirás. Vas a salir al mundo, vas a brillar y en 12 cuotas fijas los podés pagar. Te amo, te bendigo, estás tomado, te amo, te bendigo. Estás tomado. Somos las camas, te arreglamos tus tramas, te entregamos la fórmula para ser feliz. Somos las camas, te arreglamos tus tramas, te entregamos la fórmula para ser feliz. Somos las camas, te arreglamos tus tramas, te entregamos la fórmula para ser feliz. Somos las camas, te arreglamos tus tramas, te entregamos la fórmula para ser feliz. Y Nacho, vas a contestar, los tiempos en televisión son tiranos. Contestanos por favor, la pregunta que te hicimos. Bueno, la respuesta a la pregunta que me hiciste referida, que si fuimos amantes cuando estuve casado es... ¡Correcta! ¡Sí! ¡Fuimos amantes! Correcto, lo que dice es 100% cierto. Sí, es afirmativo. ¿Perdón? ¿Que estás jodiendo? ¿Estás con ganas de joder? No, no, no estoy jodiendo, pero la gente tiene que saber la verdad. ¿Eh? ¿Qué verdad? La gente tiene que saber que fuimos amantes y no me siento orgulloso de esto. No, no puedo creer. Nacho se está acabando su propia tumba. Está doido, doido. Loco. Ay, Antoni, Isabel, fue la experiencia más increíble de toda mi vida. ¿Sí? Fue como comer, qué sé yo, 10 platos balanceados de tofu y quimo a todos juntos. ¿Pero vos me habías dicho que no tenías experiencia en las artesamatorias, chiquita? No, sí. Ah, yo te dije... Sí. Ah, no me acuerdo. Ah, puede ser. Puede ser que te haya dicho, no me acuerdo. Fue como ver las estrellas, ¿no? Como escuchar las olas en Punta Mogota, romper en la escollera. Ah, sí. Sí. ¿Todo eso? Sí, sí. Yo no las escuché, pero sí. ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo? Si gritaste como una loca. No, yo no grité, ¿eh? No, era la del auto de al lado. ¿Viste los gritos que pegaba? Yo creo que ella me desconcentró. Bueno, pero fue más de lo que te imaginabas. Sí, no. Estuvo bien, estuvo bien lo que fue. Ah, pero olvidémoslo. ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo, Antonia? ¿Me usaste? ¿Finalmente me usaste como un trapo de piso? ¿Cómo querés que me olvide de este momento? Manuel Samuel, ¿qué hemos quedado? ¿Qué vamos a tener este encuentro carnal para despedirnos bien? Bueno, Manuel Samuel, fue bueno mientras duró. Muchas gracias por todo. Cada uno su camino. ¿No sabés si pasa por acá el 114? A ver si sos capaz de someterte al polígrafo para... Porque el polígrafo no miente. Actúa directamente sobre los nervios, la transpiración de los dedos, la tensión arterial, el colesterol, la incapacidad para pronunciar palabras de trújula. Todo eso lo combina y te lo larga. Yo no debo demostrarle nada a nadie. No pienso entrar en tus jueguitos psicopatológicos de mentira, verdad, verdad, consecuencia de mentira, verdad. Si vos querés creerme, créeme, es asunto tuyo. Es la respuesta típica de aquella persona que es incapaz de afrontar la realidad porque no tiene un gramo de sinceridad en las profundidades de sus entrañas malolientes. No puede ser. No puede ser. Es un careta, eso es lo que sos. No. Es un careta a mí, pero mirá, mirá lo que sos vos. Es un careta. No, pares, pares, pares. Va a caer. Por favor, por favor, pares, pares. ¡Basta! ¡Basta! Willy, a mí no me interesa que te sometas a ninguna máquina para decirlo. Sí, pero... No, no, no. Ninguna máquina para decir la verdad. Yo quiero que la verdad me la digas a mí en la cara, Willy. Willy, vos me mentiste. Willy, vos te estás yendo del centro por culpa mía. Chicos. Che, chicos. Chicos. Hablo yo, pasé un avión a chorro. Chicos, se armó, se armó la gordo del programa TV Cama. Olimpia. Olimpia, es el programa de tu amiga. Está el problema. Vení. Sí, claro. Durante mucho tiempo, yo, Ignacio Camas, pensé qué contestar en este momento. ¿Qué está pasando, Nacho? Ahí nunca imaginamos que iba a falar a cámara, Leo. Cortemos, cortemos atrás de esa... Déjalo, déjalo. Veamos hasta dónde es capaz de llegar. ¿Qué iba a decir? Pero acá estoy. Y como dije anteriormente, no me siento orgulloso para nada de esto que hicimos, que hice. Y me siento el protagonista irresponsable de esto. Ella fue una víctima. Una víctima. Y lo asumo. Yo fui el culpable. Pero dije, ¿vale la pena seguir con una mentira? Por más pequeña que sea, ¿vale la pena? Porque esa mentira crece en uno. Se agrada, se apodera. ¿Y qué nos hace? Alejarnos del amor. Del verdadero amor. Por eso... ¿Dónde estoy? Acá, acá. Bueno, por eso... Quiero decirles... Adiós a las mentiras. Sí al amor. Sí a mirar a los ojos. Por más dura que sea esa verdad. Por eso... Si ustedes me permiten... Quiero pedirle perdón... A la mujer de mi vida. Ay, Natio, seguro que ahora blanquea nuestra relación. Porque ella no tuvo la culpa. Fui yo. Yo fui el cobarde. Yo no me animé. Por eso, mi amor, quiero decirte... Que no me van a alcanzar los días de mi vida... Para rendirte homenaje... A la gran mujer que sos. Por eso, Débora, quiero decirte... Ayer, hoy y siempre... Vas a ser... Sos y serás... La mujer de mi vida. La única mujer que ocupe mis días. Te amo. Te amo, mi vida. Perdón. Pará, Pará, Nacho. Chao. Hola. Hasta el próximo programa. ¿Estás segura? ¿Picos de cuánto? No salió el toro por la culata. La gente está encantada con las declaraciones de Nacho Cama. El rating se fue a las nubes. ¡Mierda! ¡No un pozo a acreditar! ¡Qué hermosas palabras dijo Nacho! Y que oportunas. Habló sobre cuándo y cómo decir la verdad. Y es una pena que no todo el mundo sea capaz de seguir el ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, sí. Yo no, no. No soy muy decir la verdad. Yo miento con frecuencia. Porque, viste, cuando... Sobre todo cuando llaman los consultantes que dicen que... Que quieren un turno, yo les digo que después del 3.000, hasta después del 3.000 no hay. Eso no es de buena persona. Aquí tiene. Está limpio. Prácticamente. Gracias. Olimpia, yo... Bueno, Olimpia, te quiero pedir perdón. En realidad no pensaba irme del centro camas. Todo lo que inventé fue para llamarte la atención. Porque en realidad no soporto verte en los brazos de... Este tonto guanaco con polera. Así que... Si te viste traicionada... Te pido disculpas. Permiso. Bueno, al final no hizo falta el polígrafo para que saltara la liebre, ¿no es cierto? Bueno, ahora que está todo aclarado, ¿qué te parece si... Vamos a tomar un vermú con ingredientes, alguna cosa... Ah, disculpame, Ernesto, pero no estoy de ánimo. Necesito un respiro. Hablamos más tarde, ¿sí? Sí. Yo también necesito un respiro. De verdad. Es que las palabras de Nacho fueran compumensas. Ah, está bien. Y un abrazo no viene mal. Ya lo creo. Siempre por... Pero tampoco es... Es bueno, me va a bollar. ¿Está bien? Sí, está bien. Ay, no. Yo no, yo no. Yo no puedo creer lo que hiciste. Las cosas que dijiste, cómo me emocionaste. Debo confesar, Ignacio, que en el momento que estabas por no contestar, que yo te preguntaba y vos no contestabas, ahí me puse un poco nerviosa, pero después... Después las cosas que dijiste me dieron tanto amor, Ignacio. ¿Sabes cómo te doy, no? ¿Sabes cómo te doy? Ay, sí, sí, qué bueno, qué bueno, Ignacio. Muy, muy buenas esas palabras dulces, cariñosas, nobles. Te felicito, Ignacio, te felicito. Y a usted también, Debbie. A usted también felicito. Gracias. Y yo quería hablar una cosa. Sí. A pesar de todos los momentos ruins que usted me hizo pasar a mí, de ahora en más, yo te deseo lo mejor. Ay, bueno, gracias. Gracias, sí. Muchas gracias. Muchas gracias, bueno. Abrazo, abrazo hacia mí. Muy bien la estrategia, Ignacio, porque ahora es una amiga y ya dos y dejamos el campo libre, ¿entendés? Para nosotros dos. ¿De qué estás hablando? De decir la verdad, Ignacio. Al decir la verdad, ¿entendés? Vos, ellas dos juntitas y nosotros dos juntitas, ¿entendés? Eso, ¿podés pararte de hablar un poquito, por favor, que nosotros nos tenemos que ir? Vamos, Nacho, por favor, que estamos a curar dos permisos. Ah, chao, chao, chao. No la voy a terminar, de ninguna forma no la voy a terminar, porque ya mentís de tal forma que te la caso al vuelo. Mentís, mentís, mamá. Mamá, entonces, de una vez por todas, me vas a decir, sacame el saumerio de la cara. ¿De dónde sacaste ese cheque? Decímelo ahora, mamá. Un poquito, porque me estás gritando de una manera que no me gusta, no me gusta para nada que me elecciones. Yo soy tu madre, vos sos mi hijo, me debés cierto respeto. Así que, por favor, vos me entendés lo que te estoy diciendo. Por favor, entendeme vos a mí, sin más vueltas, y habla. A mí no me gusta que me hables así, no me gusta. La verdad, no me gusta, tengo que sincerarme, no me gusta. Decime de otra manera, que yo te hable y a lo mejor yo te lo explico. Bueno, está bien, mamita. Ay, mami, por favor, decime de dónde sacaste ese cheque de una vez por todas. ¿Cómo no? El cheque me lo dio Viglietti. ¿Qué? Viglietti, pero ese hombre no está presente y se las ingenia para estarlo. Viglietti me dio un cheque y Leo Parisi es un monstruo. ¿Leo Parisi? ¿Pero cómo? ¿Qué tiene que ver Leo Parisi en todo esto? Es un monstruo. Mamá, ya lo hablamos 700 veces. Perfectamente, yo te voy a decir, junto con el cheque, Viglietti me deja una carta donde me dice que a mí me van a matar y que él se tiene que ir. ¿Cómo? Leo Parisi lo amenaza con matarme a mí, mandarme a un sicario, si él no se va. Y se fue para protegerme, para salvarme la vida a mí. Mamita, pero, ¿entonces vos querés decir que Leo Parisi es un asesino? No, es muchos asesinos. Es un veneno, es un mal, un engendro, un ser que no llegamos todavía a captar la magnitud de la descomposición humana que habita ese cuerpo tan hermoso. Ay, qué miedo me da, mamita, por Dios. Hay que avisarle a Débora. No, momentito. Débora está cooptada por él. ¿Coopada? No, cooptada, como hacen los políticos. Viste que cooptan a la gente, pero los políticos son buenísimos. En cambio, Le Parisi es un monstruo. Perfecto. Él cooptó a ella. Cooptó. Le está chupando la sangre. Pero ella no lo entiende, no lo entiende. Por eso yo creo que hay que esperar un poquitito. Te pido, por favor, yo te... Para, ¿qué haces? Tengo miedo. No, 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 no. Yo te pido que por un poquito me obedezcas y no hables. No actúes como una maricona, un maricón. No, actúa como un hombre. Porque vos sos un hombre. Sí. ¿Sos un hombre? Sí, sí, yo soy... Bueno, me vas... Soy un hombre, mamá. Hagamos un trato. Hagamos un trato. El luz, el alma, eclipse de amor. Vos para mí, hecho para vos. El luz, el alma, eclipse de amor. Me gusta cuando me miras y cuando... ¿Qué pasa, Nacho? ¿Qué te pasa? Ay, Nacho, nos vamos a casar. ¿Estás borracha? ¿Qué te pasa? Pero ¿por qué? ¿Por qué no te dormís? ¿Por qué estoy contenta, Ignacio? Porque vamos a tener una gran fiesta. Porque me voy a casar de blanco, con un vestido con una cola larga. Y voy a tener un príncipe azul de marido, ¿entendés? Entonces estoy haciendo la lista de casamiento, estoy haciendo. La lista de casamiento la hace sola, la lista de casamiento, ¿no? Yo no existo. ¿Con quién te casamos? Bueno, Nacho, pensé que no ibas a querer hacer la lista que te iba a aburrir. ¿Me lo preguntaste? ¿Me preguntaste si me aburre? Bueno, ¿te aburras a la lista de casamiento, Nacho? No, me encanta. Bueno, dale, entonces hagámoslo. Hagámoslo. A ver, este... ¿De tu familia a quién vamos a invitar? Eh... A nadie. ¿Cómo a nadie? A nadie. ¿Pero me estás cargando? Yo estoy cargando. ¿Cómo a nadie? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Tu mamá no la vas a invitar? A mí me refiero, diablo. ¿Estás loco? No, vieja. Ni loco. Por favor, hace 10 años que estamos juntos. No conozco a tu mamá. Por favor. No la vas a conocer tampoco. Hablá de mi mamá, me agarras a puñido. Me pica todo el cuerpo. Escúchame, Ignacio. Pensalo de esta manera. ¿De qué manera? ¿Viste cómo soy yo de simpática? Tengo carisma. Soy entradora. Mamá, no le cae bien nadie ni yo mismo. Me detesto. Yo le atesto a ella. Es una relación hermosa. Pero hace un esfuerzo. Ningún esfuerzo, ¿no? Está así, está declarado. Está así, está así. ¿La tacho tú bien? Yo leí el libro Mamá no me ama. Ok. Tachalo, tachalo. Tachada, mamá de la lista. Ves, esa me siento mejor. Se me fue la picación. Cambia esa cara, Regina. Te lo pido, por favor, cambia esa cara. No todo es tan malo. Mirale el lado amable a la cosa. Ay, ¿qué lado amable? ¿Vos se vio cómo quedaron? Oh, mi Julieta. Es de brinacho. Que pese a adversidad y ganó amor. ¿Y yo? ¿Yo? ¿En qué lugar fico yo? Te estoy preguntando, Leo. No te entiendo nada, Regina. La verdad, no te entiendo nada. Pero mirale el lado positivo a la cosa. ¿Qué lado positivo? ¿Qué lado positivo fala? Bueno, no sé. Mira, el lanzamiento del programa de los camas fue todo un éxito. Trepo casi 12 puntos. Algo histórico. Pese al discurso empalagoso de tu ex y gracias a la maquinola de la verdad. Digo, nuestras acciones crecen minuto a minuto. Ay, no me importa nada de eso ahí. ¿Cómo estaban? De brinacho, todo tortolito, todo con beacito, beacito. Ay, no me puedo tirar de encima ese perfume barato de Débora ahí. ¿Y vos, Leo? ¿No tienes celos de Débora? Irrefrenables. Celos irrefrenables. Pero yo sé que este idilio sería pan para hoy, hambre para mañana. Los camas tienen una relación muy endeble. Yo te lo puedo afirmar. Ya vamos a encontrar algo que los separe. Te lo aseguro. Vamos a encontrar nuestro minuto de gloria. Repite, repite eso ahí. Que vamos a encontrar algo que los separe. No, no, después. Que tuvimos la maquinola de la verdad. Y después. Que cambies esa cara. No, muy, muy. ¿Qué tipo? ¿Y se rellena qué tipo hoy? Después, después. Ah, que vamos a encontrar nuestro minuto de gloria. Eso ahí. Esa es palabra clave, Leo. Gloria, gloria. Ya sé. Ya sé cómo vamos a sembrar un disturbio o caos en esa pareja ahí. Me interesa. Contame. Escúchame una cosa. Yo entiendo. ¿Pero qué querés que haga yo? Yo entiendo que vos no tengas trabajo, pero... A ver. ¿A vos qué me estás proponiendo? ¿Que yo le diga a mi jefe que vos estás más capacitada que yo para mi puesto? ¿Pero vos estás loc? Vos somos de la alta costura, aparte. En eso sí que... Hacé una cosa. ¿Está parada? Hacé una cosa. Mandame un currículum y ahí yo veo. ¿Eh? Y vemos quién puede... Escúchame, yo te tengo que dejar cosas. Cosas que tengo que hacer acá del trabajo. Dale, después te digo beso. Chao, chao. Coco. ¿Qué pasó? ¿Vos no tenés nada que decirme? ¿Qué pasó? ¿Te cortaste el pelo? No sé si te notas, ¿eh? Pero algo... No, Coco. No, de lo nuestro. ¿Nuestro? Ah, no, sí. Tenés razón. Tenés razón. Que ayer pagaste la comida y no me dijiste cuánto era. ¿Qué te digo? Porque no quiero tener cuentas pendientes. ¿Qué cuenta pendiente, Coco? Te hablo de nuestras... De recuperar nuestros espacios. Nuestras salidas. Mirá, Analia... A ver si nos entendemos. Yo sé que soy un tipo... Ganador, un tipo... Fachero. Sí. Interesante. Pero también me gusta ser honesto, ¿viste? Porque no... No quiero verte mal y... Mi corazón en este momento no... No está acá. Está... Está por otro lado. Va por otro camino, ¿entendés? Entonces yo quiero que... Que lo tengas claro para... Justamente que no te sientas mal. ¿Entendés lo que te digo, no? Sí, intento, pero ¿por qué me voy a sentir mal? Yo soy una persona... Moderna, upper mind. Yo soy muy flipaz, Coco, ¿no? Yo puedo dejar mi corazón de lado y convertirme en una gata salvaje. Ajá. Qué... Orredinaria. Porque verdaderamente sos más ordinaria que papel de cohete, Analia. Qué poca percepción que tenés. ¿No te das cuenta que Coco, lo que está necesitando, es... Es alguien que lo mime, porque él tiene un alma de niño. Alguien que lo cuide. Bueno. Que protege su corta ya. Que lo toque, lo toque, lo toque. Y alguien que lo... Que lo... Eh... Eh... Ah. Eh... No, ¿sabés? Vení a buscarte para la reunión... Eh... ¿Viste? La despedida al soltero de Nacho. Sí, ¿qué vamos a hacer con los muchachos? Es solo para hombres. Ay, qué pasa. ¿Qué le pasa? ¿Está mal? ¿Algo le pasa? No sé. ¿Por qué está así? No, Co... Co... Coqui. La reunión de hombres. Coqui. ¿Y? ¿Tenías razón o no tenías razón? Sí, bueno, ya... Ya está. Ya te dije que sí. Ya hablamos de los 12 puntos de rating. Ya te felicité. ¿Qué querés qué? Descorche la sidra. No, un acto de nobleza. Por lo menos reconocer que yo tenía razón. Bueno, tenés razón. Reconozco que tenés razón. Y como lo cortés no quita lo valiente, te doy la mano, te doy la derecha. No, ni loco, que tenés un chasco ahí, tenés un pinche que tenés ahí en la mano. Ignacio, no seas ordinario, dale la mano. Me encanta tu sentido del humor, Nacho, pero no. En este caso estoy hablando muy en serio. La gente recibió muy bien tus comentarios, tu accionar, llegan mails de congratulaciones, de felicitaciones. Mira que sí, pero la mano te la debo igual, ¿eh? Basta, Nacho. Bueno, la verdad que agradecemos mucho tus felicitaciones, pero vos tuviste mucho que ver, Leo, porque la idea del polígrafo se te ocurrió a vos. ¿Qué idea de él si él quiera que yo mintiera? Bueno, chico, no empecemos, no empecemos, no se van a pelear por una nimiedad semejante. Bueno, como fue mi idea, también ahora se me ocurrió otra idea brillante. Y sí, seguro, brillante, como todas tus ideas. No te quepa la menor duda. Ahora que no hay más secretos, ¿qué le parece si organizamos una fiesta, una gran fiesta de bodas, de casamiento, como siempre soñaste? No, qué idea brillante. No me mató con la idea, me mató. Es algo original, realmente muy buena idea. Bueno, yo pensé utilizar a nuestros anunciantes para costear todos los gastos, ¿no es cierto? Con gerial o puro. ¿Eso también se te ocurrió a vos, Nacho? Claro, Nacho, tienes razón, Leo. Podemos pasar por la tele, que la graben, ¿entendés? Pasarla en vivo como el casamiento de Raúl Tami y Barcés, y a vos, Che. Está bien. Y después podemos, ¿sabés qué? El parto, lo podemos televisar. El parto, el agua, acuático, yo haciendo fuerza, ay, la panza, ¿entendés? Sí, pero ojo con la fuerza, ¿viste? Por ahí, no, con todo respeto, no hay que sacar un tema que estamos por comer, digo, pero por ahí, ahorita, aparecen los submarinos y no sé. Arquitecta, disculpe que la moleste, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que usted a mí no me puede mentir, yo sé que usted está mal, que algo le pasa, y bueno, me preocupé y simplemente quiero que sepa que si usted necesita un amigo, un oído, alguien que la escuche, yo estoy acá, ¿eh? Solamente eso. Con permiso, no la molesto más. Coco, espere. Quiero preguntarle que, nada, digo que yo a veces soy muy mala con usted, lo trato mal y soy muy dura y usted es tan bueno conmigo que encima viene y me pregunta qué me pasa, digo, ¿por qué? ¿por qué hace eso? Bueno, en una de esas es porque tengo el corazón un tanto porfiado, ¿no? Bueno, aparte, quiere que le diga la verdad, yo creo que usted y yo hacemos un buen equipo, una máquina, una máquina sexual. Perdón, me disculpa, me disculpa, solo quédese con lo que le dije al principio, ¿eh? Yo soy un amigo, soy todo oído. Permiso. ¿Coco? Sí. Digo, nada, que me quedé pensando, ¿no? ¿Por qué dice usted que usted y yo podemos hacer una máquina sexual? ¿Una máquina? No, 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 no lo digo, ¿eh? Se lo aseguro, lo firmo, lo firmo donde usted quiera, sí. ¿Qué hace, Coco? ¿Por qué no se va a hacer sus quehaceres? Hágame el favor. No, no. Coco, usted no se va a ningún lado y el señor no me está molestando. Además, con usted, yo, no tengo nada que hablar. Permiso, tengo que hacer trabajo. Adiós. Pedraza, ¿qué parte de la película no entendiste? Habíamos quedado entre vos y yo, como un acuerdo, de que yo te libraba de tu mujer y vos te olvidabas definitivamente de Antonia. Hay dos cosas que en la vida me sacan, me calientan. La primera es un hombre que no tiene códigos y la segunda es que esa misma persona no mantenga su palabra. ¿Te acuerdas de la película del padrino? Sí, sí, la vi, pero me quedé dormido. Te cuento el final. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, pero no me sigas hablando de Leo Parisi porque yo no lo quiero hacer. Pero me estás obligando a que te medique porque sos... No me podés medicar, ¿por qué? Si sos psicólogo, si los psicólogos no pueden medicar. Como que justo tenés que ser psiquiatra. ¿Seguro? Sí, sí, sí. A duras penas te recibiste psicólogos. No, tenés razón. Bueno, no me cambies... Sos muy hábil, ¿eh? Sos muy hábil para cambiar de tema. Decime más bien qué fue lo que sentiste al haber dicho una verdad frente a tanta gente que ese tema lo dejaste medio... Sí. Sentí, bueno, un alivio, un alivio muy grande. Como una, a ver, una liberación, ¿entendés? Como que corté amarras. Eso que es muy gráfico. Corté amarras, ¿entendés? Sobre todo el tema del divorcio. El divorcio de la vecina también me ayudó, pero... Ya lo creo, que es muy gráfico. Es muy piola eso que dijiste. ¿No sabes lo interesante que es? Porque amarras, amarras. Pienso en las amarras. ¿Cómo te costó cortar amarras con tu madre? No me toques ese tema. Bueno, no me toques ese tema. Detesto, detesto ese tema. Te pido por favor. Porque debo la quería que venga a marcar y le dije que no venga a pasar. Perdón, perdón. No sabía que estabas hablando con cierta gente. Y hablando del casamiento, del cual yo soy el padrino. Mirá, estos son los padrinos. ¿Qué pasó? Había que rebuscar mucho en el fondo y ya no quedaba nada. Me voy porque estoy sintiendo que me falta el aire. No sé si habrá alguien que lo está absorbiendo. ¿Dónde va? ¿Dónde va esta moncesión? ¿Dónde va? ¿Está loco? Quedate con tu padrino. Que yo me voy. Tengo miles de cosas que hacer. Está bien, tengo miles de cosas. Pero yo lo dije. Miles, primero. Primero. Míjate. Escúchame una cosa, Nacho. Por favor, no podés seguir jugando con la amistad a dos puntas. Si lo seguís haciendo, me voy del Centro Camas. Somos los camas, te arreglamos los camas, te entregamos la fórmula para ser feliz.